Pasamos a información del deporte, la comisión de patín del Club Atlético Huracán está organizando un encuentro Zonai, que será el próximo fin de semana. Van a contar con la presencia de patinadoras de diferentes localidades de la provincia y también de Corrientes. Estiman que serán más de 90. Gisela Morel dialogó con nosotros y además nos indicó que están trabajando para dejar en condiciones el Club Huracán. Un poco es contarles a la comunidad entera que nosotros estamos organizando la segunda fecha del Campeonato Zonal de Patín de la zona del Nordeste, en donde este fin de semana 28 y 29 de junio vamos a estar esperando 90 patinadores de toda la zona y para lo cual el Club Huracán como anfitrión está siendo preparado. Nosotros hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios y la colaboración de todo en Monte Carlo prácticamente, de poder pintar la cancha, poder hacer cambio en los sanitarios. Y bueno, aprovechando esta competencia que tenemos ahora este fin de semana, agarramos e hicimos los arreglos que se podían de alguna manera. Es una forma de empezar. El torneo comienza, la competencia en sí comienza el sábado 28 de junio a las 16 horas. Están los programas ya en la calle, las publicidades y con todo el contenido, porque el sábado de la mañana esperamos a cada una de las delegaciones que vienen de lejos y se hace la prueba de pista. Las patinadoras que vienen de afuera prueban la pista y eso se hace durante la mañana. Y a las 16 horas comienza la competencia en sí, con un jurado que estará compuesto por tres jueces. Uno de ellos es un juez que es de acá, Paola, y otros dos jueces que son los que nos acompañaron en Alem también, uno de ellos. Y bueno, y ahí a esa hora las niñas harán todo su despliegue de todo lo que estuvieron haciendo a lo largo de todo este tiempo. Acá de Monte Carlo, como todos sabemos, tenemos el Club Gimnasia, el Club Atambú y el Club Huracán. Después esperamos a un club de la ciudad de Posadas, a Paso de los Libres, de Corrientes, que presenta también un grupo de patinadores, a la gente de Aristóbulo del Valle, de Alem y de San Javier.